Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy voy a estar probando un producto que hace mucho quería probar y es este producto de la marca Scala. Desde hace mucho tiempo he visto que este producto se ha vuelto bien popular así que lo voy a estar probando. Como pueden ver ni siquiera le he quitado el sticker así que primero vamos a ver qué promete este producto, precio y todo eso. Así que primero hablemos del precio este producto lo compré como por 9 dólares. Como pueden ver el tamaño del bote está bastante grande y por 9 dólares, wow. Scala Expert 2 en 1 dice que es para todo tipo de rizo. Aunque en la página web había diferentes tipos de crema de la misma marca yo elegí la que tenía pues el rizo más similar al mío. Modo de uso aplique sobre el cabello limpio masajeando mechón por mechón por 3 minutos y enjuague puede ser usado en sustitución de su acondicionador regular y como crema para peinar sin enjuague que es lo que voy a estar haciendo yo. Luego dice que tiene pantenol, vitamina E, aceite de castor aceite de argán y manteca de karité. Así es como se ve el producto les diré que huele rico pero si se siente como bien sutil, el olor, o sea bien suave y esta es la consistencia no está ni tan ligera ni tan espesa diría que está como en el medio no me he aplicado nada en el pelo, o sea después de que salí del baño lo dejé así, ni crema para peinar me he puesto. Si huele bastante rico el producto ya mi pelo está desenredado yo siempre me lo desenredo en el baño cuando me estoy bañando me voy a estar definiendo los rizos con los dedos pero lo voy a seccionar bien para aplicar bien el producto ya es la primera vez que lo voy a utilizar para que ustedes vean, quiero asegurarme de que pues me aplique muy bien el producto con el cabello bastante mojado lo suficiente como para que me dé pues el mejor resultado voy a mojar cada mechón bastante y voy a estar aplicando el producto como pueden ver ahí lo tengo bastante mojado voy a aplicar bastante producto también queda bastante blanco el pelo como que nunca había tenido un producto así ahora voy con el siguiente mechón de igual manera mojo bien bastante bien oigan y me aplico bastante producto y me salieron y yo y y Lo que voy a hacer ahora es girarme todo el pelo para adelante Hacer así con mis dedos Y aplicarme un poquitito más de producto Y listo, ahora a lavarme y a secarme el pelo Y bueno, aquí tienen el ritmo Todavía el pelo no está seco al 100% Pero ya es poquito lo que le hace falta secarse Déjenme les un poquito más a la luz de acá para que puedan apreciar mejor el resultado A mí personalmente me ha encantado el resultado Me quedé como ¡Wow! Se ve súper bonito, de verdad No sé en el transcurso del día si se... No sé, el resultado cambia, se deshace luego, luego Honestamente, les soy sincera, no pensé que iba a obtener este resultado Tan bueno, o sea, así se los digo Primero porque el producto está súper grande por 9 dólares ¿Me entienden? O sea, por ejemplo este que es obviamente más pequeño Este tiene que 8 onzas y este tiene... Este tiene 8 onzas y me cuesta como 11 dólares por ahí Y este tiene 35.2 onzas por menos precio Entonces, de serio, será demasiado bueno para ser verdad Pero tengan en cuenta que esta es mi primera vez usando este producto Así ha tratado de hacer el resultado Se ve bastante bien, muy bien Me quedó freeze, siempre me queda freeze Pero les diré que creo que también tuvo que ver que me sequé el pelo bastante rápido Los traje aquí a la luz natural, estoy enfrente de mi ventana Para que puedan apreciar mucho mejor los resultados Ay, disculpen el relajo atrás Pero así es como se ve Aquí Tania del futuro, les cuento que ya llevo varios días probando el producto Y con respecto al freeze les puedo decir que si ustedes se dejan secar el pelo al aire natural Les va a quedar un resultado muchísimo mejor Les va a quedar muchísimo menos freeze y el pelo se siente bastante suave A diferencia de cuando lo haces con el secador Por menos para este producto te queda muchísimo más freeze Y también el pelo no se siente tan suave Ahora, con respecto al resultado del producto Les diré que el producto sí funciona Así como se ve en el video, así te queda el pelo durante todo el día El resultado se mantiene Como les digo, el resultado queda mucho mejor Cuando dejas que el pelo se te seque al aire natural Por lo menos con este producto Así que yo sí se los recomiendo El producto está buenísimo Y con esto concluido este video Espero les haya gustado Como siempre, muchísimas gracias por ver Déjenme saber en los comentarios el tipo de videos que ustedes les gustaría ver en este canal Como siempre, muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta Suscríbete al canal si no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye